Nuestra forma de pintar es con instrumentos y haciendo un postilato, más o menos. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. El tema que viene a hablar, se llama el hombre del gris. Gracias.